¡Hola chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo de... ¡En un rain! Joder, no he comprado nada, tronco Por estar ahí pendiente de que estos mongolos hicieran las cosas que estaban trayéndose ahí Han matado a uno, por favor ¿54 en 6? ¿Esto es posible? Yo solo me he quedado, ¿no? Vamos, Fran, echamos un cable, hijo, haz algo Estoy aquí, hermano No, 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 no ¡Si le he dado headshot! Uy, perdón, perdón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No me he dado cuenta? ¡Te has tirado un eructo, pedazo de escombro! Es casi sin querer Like, no vuelvas a mis vídeos Chicos, aquí tengo como una especie de luz, que es el la bombilla esta, macho que me hace aquí que parezco Jesucristo Que he bajado ahí De toda la napia, ¿no? De todos lados ¿Qué dices tú? Madre mía He mirado arriba, chicos, no por Jesucristo, sino por los globos como Rubi Con mucho helio Este va con un M4 de listo Pero son los originales Ahora toma, originales La hostia que le he pegado este Jajaja Aquí en B No veo a nadie en B ¡Arriba, chavales! En punto, en punto Joder Abajo ¡Uuuh! Se ha enfavelado Uno venía arrasando a la espalda ¡Todo lo que me pongo es original! ¿Huerto tubos? Mira allá abajo Uno muerto ahí El último medio ¿Medio? Creo que sí Sí, tubo, muerto ¡Pues a ver, mis chavales! Como adros Escuchame, Rubi Es que eres buenísimo Luego solo planeas a este juego Y te cagas en la puta madre de todos ¿Y eso por qué? Porque es una mierda jodó ¡Achanda! ¡Cuando mata está feliz! Pero como no suele matar nunca Por siempre es tan triste ¡Vamos para! ¡Como termina arriba, tonto! ¡Gala el tabulador! Sí, sí, tranquilo Ahora luego me contestas ¡Vamos para! He tirado la arma ahí Espérate Todo lo que me pongo es original Pez, voy a estar rusando todas las rondas Sí, sí, rusia Pero si va a ser último inútil con la bomba Pero porque se me ha caído el agua inútil Normal que se te caiga el agua Porque tienes mucho helio en la cabeza ¡Vamooos! Ha quedado bueno el plan Un toro, un toro, un toro Dios, aquí al fondo ¡Como! ¡Woohoo! ¡Y me lo ha quitado! ¡Es un navarro, hijo puto! Un navarro Ha sido, ha sido... Ha sido un... ¡Hola, niño! Hostia, loco Me lo he comido a por él ¡Pero lo ha quitado el puto guiri! ¡Ahora se pago a matar! ¡Qué puto frague es el Globo! ¡Ahora, por Boccachan! ¡Claro! Ese... Intenta, intenta Ese sí que es la regla de no fraguear... Eso sí que es la regla de no fraguear... No, esa es la clave La clave de la victoria Enfadad al Globo para que suba hasta la estratosfera ¡VAMOS! ¡Joder, tío! Hasta el infinito y más allá Madre mía, tío Escucha bien Frank, huéleme la cabeza Me puedo meter una cabeza tuya en cada orificio, si quiero Están aquí, eh Venga, dale La última vez que juegas Ah, venga Oye Le da mocha, eh Acabais de hacer Tío, yo le he dado sin querer, os lo prometo 61 Tanto para... para... esto Para terror Nooo 68 en 5 No ves Navarro, por dios, mátalo Vamos mi Navarro Esa es mía, loco Vamos mi Navarro Y no quiere que te... este por encima No, en verdad Navarro quiere estar El mía está volado Uf, uf, Navarro como está ahí apuntando maneras Preparadme algo que... que no tengo nada Te he visto... N-A-V-A-R-R-O Yo no tengo dinero, life Me he comprado todo lo comprable Yo sí que no tengo dinero ¿Cómo te gusta comprar eso, eh? Me he comprado todo lo comprable, hermano Eh... venga, sí, súbeme El que no tiene dinero soy yo, tranquilo ¿Qué nombre tiene ese OVP, Tito? ¿Aguantas tu V-Life? A ver... uuuh V-Life, uuuh ¿Qué nombre tiene... life? Eh, qué bugueada Código stacks... No lo tires, no lo tires, no lo tires, eh Se ha bugueado El que... que no te sale el arma No sé, me sale con otra skin Claro, porque padre puede cambiar... Pues, pero eso... eso lleva pasando medio año Ya, pero no es la Dragon Lore Espérate, espérate, que quiero verla La Lorcho Que me han quitado, hijo de puta Lo que me costó esa skin Y la cambian cuando quieren ¿Qué tal fácil esta? AWP, Código Tito, por ahí A ver, a ver... esto ya ha funcionado Ahí va la ronda, eh Quiero ver esa AWP No te muevas, life, eh No te muevas, a ver si... Si moviéndote... Mueves un poco el aire... Y se cambia la pintura El código napias Don't move Ahí está el globo, este ahí... comiendo helio A ver... What? What the fuck? A ver, life, tíramelo a ver como es Es el Aguamarina ¡NOOOOO! Y te quedas la UMP Es que eres un inútil, life Es que eres un inútil Es que te lo mereces Subeme, subeme, subeme Toma, life, mientras no lo tenga el Frank ¿Qué? ¿Cómo? Mira cómo voy volando con él acá ¿Cómo? 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 Tú, escucha Si ves la que me ha pegado ¿Dónde estaba la AWP? 74 en 2, eh Que le daba atravesando al pavo, eh Que bugueada AWP Aguamarina, hermano AWP Aguamarin Y un día se me bugueó el cuchillo y lo veía en plan así Hostia, pero eso fue hace la hostia, eh ¡ADIOS! Hay una WP en B Hello Se ha puesto que hay una conversación del WhatsApp Uff, 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 ahí las especias Me la da al Giri y todo encima Va a ir volando, eh, chavales Si Si los dos fuese al mismo sitio ya sería espectacular Cómo mata al Glovich Ahí entra Glovich a punto Le tiran a Flash Lo sabe, está arriba Atento Le baitea para que sus Navarro lo mate Tanto para main, eh ¡Oooooh! Men Va por el último, lo gusta ¡A Rubi se lo cargan! Navarro Está sisteando a su mando acá allí Navarro se está pegando aquí un pingui de locos ¡Está en punto! Lo escucha, tiene molo, lo puede tirar ¡Pero para qué! Si puede meterle un esnifazo con el AWP ¡Aquamarin! Ya no me acordaba Llábala a tu Navarro, llábala a tu, te veo fuerte Te veo strong Yo estoy siguiendo a rajatabla lo de no fragear, eh Aguanto yo que iba y salgo Si, la verdad es que lo estás haciendo muy bien Live, ese 05 está marcando la diferencia Te conste que podría haber hecho otras cosas Si, si Como flagear ¡Adiós! Flagear Flagear Yo me das aquí matando porque vengo calentito ¿Cómo juega con la palabra Tito? Me gusta Un poquitito Tan naricitito Un poquitito De pimentito Can you boost me Navarro? Ok, I boost you ¿Qué te ocurre la Tito? Pero, 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 tío Como eres tan rata Y voy solo ¡Ah! Es una rata Está metido ahí en la izquierda ¡Ay! A la venga, imagina Es lo que sufre Nos han escuchado todos ¡Vuelve a la izquierda, live! Vale, por Dios Coño Otro con mi AK, live, eh Por ahí No, ya lo ha matado, ya lo ha matado Eliminado Uff, el mejor de España otra vez solo El mejor de España otra vez solo XD Rompe Bench life ¡Desorientales! ¡Oh! Casi le das ¡Oh! Fua, es que ni la has visto, eh Es que yo tampoco Tengo un vertigo Se oculta entre las sombras Tropeame, Navarro Un AK ¿No prefieres un AWP? A mí también, a mí también Ah, no, un AK, no acabo bien ¡Vamos para rápido, chavales! ¡Venga! ¡Ey, fast! Pues esto se ha arruinado Sí, me ha arruinado un poquillo Pero vamos Yo estoy, yo estoy Broke también, eh Solo, solo llevo... Asistencia yo en esta partida O sea, he soltado una y digo ¿Por qué no? O sea... Entro por puerta y otra por main vosotros, chavales ¡Ey, fast! Start! Venga ya, loco No, me he un cagao Muerto de otro coche, eh Muerto de otro punto Me he dado mucho Que me he estancado aquí Ahí no en medio, eh Coche otro Muerto coche Voy a salir al de medio Uh, pero... Hermanos No ves que... Me la sé, pavo Otro que estaba en corta, chavales, corta Y solo queda uno Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me matan a mí O sea, yo solo muero What is this? Pero que me pega unos pedarchos ese pavo Que es de locos Toma, Frank Ponte contento, anda Tú, subirme, hermano Subirme ahí arriba en medio Subirme ahí, voy a meter... Voy a meter... En esta ronda mato a tres Por lo menos Yo lo firmo, yo lo firmo Por lo menos mato a tres A ver, dale, dale Dame una hermanda Lo tengo Eh, toma Thank you Súbeme tú, eh, Navarro Si estos han quedado ahí Orange, you have a fake gate Le he tirado una Yo tenía el respawn de la ronda Orange está drogadísimo T1 en coca, en coca En corta, perdón ¿Qué lleva? AWP Como puede decir coca Puede decir coca si quieres Coca, corta Como lo decís vosotros Los... Mortales Mortales Venga, lo mejor ya no está Uno toro, tú Le tiramos loco Sapi la pala derecha Es aquí en conector, eh ¿Dónde? Ese pavo... En... conector Ese pavo lleva mierda No me lo puedo creer El vete es de locos, eh Uno en punto y otro en... En corta No, punto y toro, punto y toro A tío, a papá no se le lía A ver, perfecto Punto y toro, chavales ¿En serio punto y toro y otro aquí en conector? Tío Francés Ufff No tiene skins Mientras no sea portugués Esto nos va a liar Uy, se... Han ganado el mundial y se han venido arriba Car... Van car... Tiene que haber otro punto, ¿no? No lo he inventado yo No, no había el punto Joder, sorpresa Yo creo que lo tienes cagada por ahí, eh ¿Está aquí, verdad? Tío, lo he quitado Tío, es el 4 Tío, es el 4 Cabrón, eh Yo me pillo acá, venga con otros Todos los timings, todos los headshots... Me lo meten todo Hay más en la prefire, cabrón Ah, lo ha hecho muy bien el pibe Todo muy bien No, medio, medio, medio 81 en 4 Otro en 4 Cuarto, 4 Cuarto, 4 En coche Oye, me cago en la hostia Tanta mano Uno medio, menos 80 ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? Vaya, bursteo que te ha pegado Tío, tío A mí me estás vacilando, tío Adelante de un default Se ha pasado un poco de frenada Tú, escúchame Las que me están pegando a mí Es de putos locos, eh Yo creo que nos las están pegando a todos igual, eh Joder, no sé, macho Vosotros por lo menos matáis Yo es que no mato He empezado flying, pero ahora me están deshinchando Vamos Rube, vamos Rube Nadie la ha pillado Que tengo que meterte Yo sí, yo sí Me está dando algo, tío Está ahí atrás, eh, AWP Oye, oye, oye No le he dado ni un tiro, de verdad Arriba y en Rube, ¿no? Vámate otra, ¿qué alabas? Tío, está mal a diner Venga, claro que sí, Jesucristo ¿Y ahora este Pau está ahí? Sí, que está en todo Mira, tío Es que a mí no me dudas Mira, mira, mira Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Los resentidos del MM, tío Es el que no tiene más Escucha, a mí me está dando nada Han hecho, han hecho Rage Activated Los putos resentidos del matchmaking ¿Cómo? ¿Y se ha quedado? El puto imbécil Ni se ha quedado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es un sitio reo, eh Clive, porfa Ponte en desconectado, please Hazme, hazme el favor Me sales todo el rato Como conectándote y jugándote al counter Uy, a ver ¿Dónde desconecto? Vale, me he comprado unas Cows Sin querer, queriendo Chaval, pero bueno esta peña, tío, hermano 3-3-8, eh Pero bueno, por la car I'm flying, tío Vamos, una Pero muy flying, eh Esto se remonta Bustadme, que me lo cargo en medio Corto, eh Uno corta, eh Tengo humo, eh Tengo uno en corta, eh Yo tengo humo He tirado a piña el de corta Muerto 2B, chavales B libre Cuenta B con bomba Uno triple, Frank Cabarro planto para arriba, ¿vale? Si, vale Puede estar en heaven, eh No se donde se entera En heaven Me da el día que flipas abriendo la puerta, tú Justo se me ha girado No, no Con dios Con dios Pero tío Si le estoy disparando Tienes uno a doce de vida, Navarro Y al otro me dio veintisiete Si es que les estoy disparando, colega Madre de mi vida, tío Ya me he dado cuenta No puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada, eh Es que les veo y me matan, tío Para no matar a dios A ciento diez de pin que vaya otro ochenta Arriba tengo uno, ¿no? Mira, tío Mira, tío ¿Cuánto lo has dado? 54 en dos Yo ese veintisiete, tío Madre mía Y el otro ochenta y ocho, de hecho Huelen a mierda, eh Huelen mucho a mierda, eh Son buenos, tío Creo Escucha Pues son muy buenos, eh Setenta y seis y ciento ocho de pin, eh Navarro O sea, que tienen un pin de mierda Ya, pero bueno, tampoco Súbeme tú Súbeme a diez, porfa Tres, tres, nueve Subo yo, se hace falta Llevo ocho rongas sin matar a ninguno, ¿sabes? Fly, muerto En blanca No me lo esperaba ahí, tío Buenísima, Frank Cuidado que te la pega, eh, Rub Sigue en triples, eh Meto flash, meto flash Sigue en triples Sigue en triples Mitad de vida Entradle Vamos Qué imbécil Tanta Por culo ahí, coño Tanta tontería, colega El Giri os tiene medio El Giri os tiene medio El Giri os tiene corta Ahora hay nadie en corta, seguro Seguro ¿Qué te doy? La rusa, punto uno ¿Qué dices? Se ha metido de coche 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 Se ha metido a pector Se ha metido de coche Se ha metido de coche Se ha metido de coche 1 punto, punto 1 punto, me he tomado los 4 Ay que piña Me he tomado los 4 Muerto, punto Miro yo, simples Matando Uff Planto, chavales Muy low, eh Aguantad, por dios El ultimo esta low ¿Me agarro? No lo se, no lo se No, estoy low Ven, que le he fallado todas las balas Ya me he dado cuenta, si yo le he dado Le he pegado 21 en 1 Jajaja, yo he metido 45 en 2 Y las Dylos Y veo que le disparan, veo que no le dan Digo, tengo 11 balas, no me hace falta recargar Pues nada, 11 balas al cofre Vamos rápido, fastay, fastay Venga, vamos a meter rondas Chavales, se va buen No, no, VK Padre, cruza con esto Rápido va, eh Joder, la hostia chingada Uy, que dolor de tripa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, eh En un coche Mira, me viene Tanto, eh Sí, pero me tenéis que cubrir Tóxico, tío Atrás el lodo Frank Bueno Frank Si habías estar disparando con el molo ahí, no me mataba Lo sé, lo sé, lo sé Pero ese hombre es un sangre fría O sea, había un molo en el cual no tenía Había un molo en el cual el pavo tenía que estar ahí sí o sí Atropearme algo Y luego Escucha, y luego yo he disparado ahí What? Claro, yo me... yo digo no hay nadie ahí por lo que he visto, ¿sabes? Yo también me he pensado que no había nadie, oye ¿Qué es? Vamos, esto se remonta, Frank Pam, 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 pam ¿Qué pasa cuando se juega contra gente buena? Chusa Vale, uno muerto A través del humo, mira, me cago en la calabria de esto Chabón, iba Esta peña es muy buena, pero no pasa nada Cuando nos tenemos que ver en la pila, no la ponemos ¿Eh? No, no, vamos, vejón Deja de flamear a la peña, hermano Pero que el recoil ha sido perfecto, tío Que no me toquen los huevos, colega Vale, eh Tengo humo Humo CT, me tomo lo cual Meto flash Me gusta ese humo, eh, nada más que lo vaya a copiar Uno arriba, yo trabajo en CT, tú Cuidado, cuidado, bench, eh A ver, bench, 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 chavales, bench Buena El último ahí, arriba No te motives, no te motives Tenéis piñas y todo Mételo la piña Las dos Ya está, buena, buena, buena ¡Adie! Si estaba ahí fuera Yo toco la piña en la mano Uff, uff Uff, que me ha petado un huevo Bien, chavales, bien I go away with life Eh, DTR Star, can you go with me ¿Te gusta la música quitada? ¿Por qué me salta, tío? Porque está bogeado Está bogeado Sí, porque está bogeado todo el panorama este Tienen que cambiar mil movidas Venga, va, chavales Vamos a ganar estos mintundis Vamos I go boys I go boys I go boys Sí, B, eh... Ruby Y... Navarro B Star, go with Y... live video... Ah Go with me, man In... 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 Little World Yes, man Star Es una foto de una estrella, ¿no? Star Aquí no viene ni el perrito No, no, no. ¿A qué han tirado Bitcoin? Vete a cagar, hermano Medio una ¿Eh? Esa, esa, esa Joder mía, el fune ese, la que me ha pegado Son dioses, tío Ah, hombre, doble tap, tío, chico ¿Cuál está? Dos o tres Detrás, detrás, Navarro Lo va a dar, no está Venga, toma Ay, ay, ay Mucha gente, tío Demasiada, sí, tío Yo no le he dado ni una palabra de arriba, tío vale alguien me tiene un scout ehh yo que quieres? una p2 solo? una cz? ultimamente me siento mas comodo con esto que con la cz Es de 15, tío. ¿Cómo podrías...? ¡Ve! ¡Es ve! Oye, eso no es sano, eh. No rusean de momento. Eso no es sano, tío. Ese pre-fight sí que no me ha gustado. ¡Hay tres ahí! Está ni en face it, tío. Chulo, bombi. Vamos a morir low. Hay uno más tocao, eh. Se ha reventado a dos, les he pegado mocha a dos. ¡Mira, mira! No, no, lleva mierda, ya está. Ah, toma por culo. Ya está. Imposible. ¿Cómo, cómo? Que me ha dado todas las balas, eh. Imposible, que no, que no. Que imposible es lo imposible. Ya está. Me ha dado todas las putas balas con la MAC. ¡Me ha dado siete balas! Si eso no puede ser. Unhacking... ¡Desde aquí las siete! Yo salio con la CZ a tres pavos y les he pegado a mocha a dos, tío. Pues acaso meteselo. Yo no creo que... Yo no creo que lleven mierda, eh. Yo creo que esa peña es muy buena, pero vamos. Yo creo que son buenas. Sí, sí, sí. Pero escucha, muy buenos, eh. Ha cruzado dos, eh. Ha cruzado dos. Tienen pecho, vale. ¡Ah! ¿Qué hace? Me ha dado mocha. Un mini-picture. Tienes hasta la polla, cabrón. El puto Juan ese. Venga, imbécil. Ala. El puto Juan el vietnamita. Pesado, el Juanito este. Juan el vietnamita. Para, eh. Buena esa. El UFO, grande. El vietnamita. Digo, guiri. Tú, quédate en B, amarillo. Esta ya me ha plantado. Sí. Hola. Yo solo sé que están en un mini-picture y me ha llevado una hostia. Está aquí. Mira, 45 en 3. Self-out de los cajones. No hay nada. No hay nada. Bueno, bueno, nuestro guiri. El live está como cuando voy yo igual que él. No puedo, tío. Tiene rubitis. Tiene rubitis. Tiene rubitis en el cócer, hermano. El juego es imposible ya. Tío, eso es asistencia. Yo también es que... Cuidado, eh. Pone a jugar a los coches y pierde line. Claro es lo que pasa. ¡Oh! Están tilte. Ya está, ya está. ¡Tilte el Tawwe! La tiltea. Esa, esa, eh. ¿A quién vení el Tato? No se ha visto la bomba, eh. Ahora sí. Ahora sí. Voy a fragear. Voy a fragear. Me he dado hechos. Que sí, que sí. Que me ha dado hechos otra vez. Juan en vietnamita. Escucha. Que me ha dado hechos a través de la puerta. Qué rona, chico. Ah, está en la puerta la rata. Esto es una locura. Te lo digo estos de locos. Bien, chavales. Vamos ganando. Vamos. Que esto es lo importante. Pues la partida no está, no está mal, eh. Tampoco. Tampoco. Estamos ahí. Ahí. Ahí está. Ay. Que sudores me están entrando. Estamos ganando. Estamos jugando bien, chavales. Estamos jugando bien. Estamos jugando. Nice, nice. Además estoy iluminado. Yo creo que tengo una granza aquí iluminándome. Bueno. No he pillado. No he pillado utilidades, eh. Ah, Dios. Qué humo he tirado. Ya. Ha sido el peña. Ha sido el peña. Hay uno. Mex. Lo sabía. O sea, pero que de repente sale esa. Te dejo solo aquí la barra. Voy a pushear. Era, nada tiene peña, eh. Muerto uno. Mana. Ah, chavales. Mira, va. No es B, eh. Tiro como me hinto. Sí, sí, sí. Justo. El tío tiene un timing de dios, eh. El de killer tiene que ser. Eran dos en main, eh. Están en A, en A, en A. Buena. Otro en main. Juanito, Juanito. 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 Juanito costa brava. Pero vaya one turn, no? Lo que me ha pegado, tío. Espera, espera, que vas a ver dónde está este. Espérate, mira, mira. Mira, mira, mira. Está bien, está bien. Mira, mira, mira. Juanito la que te ha caído. Nice start. Nice man. You are the best. Wtf. Además va el último, eh. El pibe que no acaba de saltar los tres hostias, ¿no? No, pero si me ha dado una que no he querido otra. Joder. Me ha dado una que no he querido otra. Vea, se acabó la tontería aquí. Va, chavales, va. Venga, tres rondas más. Only three more roundos. ¡Vamoooos! Let's go. Get ready for the next battle. El ultito esta bien Ven uno rusheando A mi right No ha entrado nadie, no? Creo que hay gente main Hay gente main chavales Otro mas Cuidaba eh A lo mejor esta en puerta Que se que uno Nice, nice star Nice man Bien, bien Cuida de esto Hemos plantado el muro de ct Que aqui no pasa nadie Ya pueden meter wantaps y pollas Que aqui estamos nosotros Apisonadoras o murunadoras 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 y sport Murunadoras y apisonadoras Murunadoras Como nos aparezca la peonza Queda un positivo tío Es que esta es la partida This is the game Lo pongo en la caja eh Tiene uno Otro Oye con el Ese hombre es don ricardo 12 Otro mas frank Buen checker Buen tosse Ese es español no? Cheque Ese tío Si es que nada mas que se la nota en el acento tío Ufff 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 De tras Tosse Ufff Ufff Ya me jodería Ufff Ufff 36 en 3 solo le echo El pavo no es español 36 en 3 tío De donde eres? Canary De donde eres? De donde eres? Y dice Canary En vez de Canary Vas a tener un M4 No lo dice en ingles james I'm Canary I'm Valenciano Y el tio no sigue hablando en ingles I'm Valenciano Ojo que no sabe si todos somos españoles Hay una aqui Vente pero te la rovinas 76 en 3 39 en 1 Ese pavo es jesús tío 30 de vida 1 No Y le tira un muelo al de ductos justo chaval Hala y le dan atravesando Que te estan viendo Estamos saliendo todo el rato nosotros ahí eh Tambien te lo digo eh Lleva a NAVP cuidado Frank Porque estoy solo en A todo el rato tío Peña peña main peña main Peña main peña main Están aqui eh Están asomando malis Vale vale calle cojones Que hay uno asomando malis Yo creo que Y me da Ha matado otra vez Es español de tenerife Inventa life Buena chavales Vamos Que esta diciendo este pavo No se le entiende Este es un putisimo O es muy cerrado Tira un micro de miedo ¿Me puedes tirar una M4 porfa? Por que quiera Activo M4 No hay cual No tengo que ir Gracias Pintito Agresivo Conflictivo Pfff Que tonto que es este pavo No veo nada No veo nada No veo nada No paso Paso que estas ratas me esperan Y me destrozan Voy muy bien aquí en positivo Jajaja Partida mola Hay gente en toxico eh De lo mejor citó La de aquí Deploying Zasbang Nadie main eh O si Caza ahí Caza ahí Esto un emesis eh Tiran cosas aquí Eh Jesús, María y José Bueno, bueno En main Tu aguantar En TV ¿Has visto? Otro más Es V ¿O no? Silencio, silencio Se va para atrás Otro medio ¿Cómo? ¿Eso no es un headshot? Uno lo puede hacer en el medio Cuidado medio Sí, lo sé Cuidado Qué timing, tío Este tío con el timing Es otro nivel, eh No, tío Que mi reporte se lo está llevando Yo te lo digo Este tío con el timing Es otro puto level La verdad es que está siendo Muy fino, la verdad O sea, es que es Todo el rato, Navarro, eh ¿Qué haces más, Navarro? O sea, no llevan caca Vale, lo que quieras Pero joder, eh La looky del timing Sí, pero algún día se acaba esa looky La suerte no existe O no O sea, eso Eso es así en el counter Hay días que pasa mucho Y hay días que no pasa A ver, a ver Chao No, que no, que no, tío El Mike James Mike James Los James de Florida No, he fallado, he fallado Me quedan todos ahí Me quedan todos Me quedan todos Vale, queda otro con los 50 Debajo, Navarro, recargando Y me sale el otro, tío No, no, tío Esto es un gachondeo ya, tío Me lo ha tapeado Mira la que se va a llevar, eh En estrellitas Daynow, Daynow El timing es de locos Vamos a reservar todos, tío Me quedo yo ratilla, chavales Lucealve con piñas No, no, porque me quedo yo ratilla Luis, es que no lo entiendes No sabes, chavales No es esta técnica Yo lo hago, bicho No lo entiendo Lucealve, lucealve Me sigue nunca Ah, chavales, por Dios Hay uno ahí ya Yo no veo Grandis No veo Ah, me lo he cargado Otro más tóxico Otro más tóxico Cuidado el baim room Cuidado el baim room Mira, mira 63 en 1 Sigue el cierto Ush, el timing, ¿ves? Ahora te has aparecido Pero ya no No se lo ves normal Me va a ganar este ya No sé Yo mejor no digo nada ya Aquí se acaba esta partida Es que no digo nada Pero estoy diciendo todo Aquí se acaba Se es finí aquí Venga, va Se es finí aquí Vamos a meter Ricardo Vamos a meter Ricardo Vamos a meter Ricardo aquí Y terminarlo Hola Vamos a quedarnos en punto ¿Eh, Rupi? Yo no veo asoma de... ¿Te gustó en punto? ¿En dónde? Aquí en el... Uy, que flash, niño Chavales Y justo una asoma ahora, really A, bájate Entran, ¿eh? Van a entrar Joder, con B, tío Roto Oye, voy yo ¿Vente flash? Nadie ha tirado a los nubos, pero no idea No, hombre, que piña esto ¡Aaah! Que no, tío Que no Entran, ¿eh? ¡Pá, cabeza a uno, tío! ¡Hombre, tío! Ahora no hay Ahora son los putos ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¿Quieres cambiar a alguien la posible, oye? ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! Ya está, ya está, no, no, no Ya está ¡Hala! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! Huele mal, ¿eh? Huele muy mal ese pavo, ¿eh? Sí, huele mal ¿A qué huele, la? ¡A mierda! ¡A puta mierda huele! ¡Jajajaja! Es que están... Ahora van flying en patinete, tío ¡Hombre, pero flying, flying es piquearme así del turi! ¡Pero qué pesas con B! ¡Me van a zafar los huevos ya! Cuatro años como jugador profesional ¡Hombre! ¡B! ¡Otra vez para leche! ¡Hopendo A! ¡He vendido A, eh! ¡Hombre, me meten un molo, tío! ¡Hombre, me meten un molo, tío! ¡Qué un molo, tío! ¡Gente, ve! ¡Agarro! Me van a ver en medio, eh! ¡Otra vez! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otro más! ¡Ayúdame, loco! ¡Escuchadme! ¡73 en 5! ¡Ese life, ese, ese! ¡Escuchadme! ¡Felicidades! 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 Tengo que dar 3 hits por lo menos Yo no voy a hacer nada de Navarro Vale, déjame ir Yo voy a piquear, voy a piquear con el scout Este me ha dado moviéndose a mi también Me he pilao de B Estoy con un scout solo Esperemos que no venga a mi ¿Que hacen? Me están disparando atravesando Que no, que no, que lleva mierda Uno medio Tio Me van a atampar los cojones Que no, que no T, F ¿Como lo saben que no hay nadie venido? ¿Como cojones puede ser? ¿Como cojones puede ser? ¿Como cojones puede ser? Buen Bueno Juanito es bien la mitad, a chuparla Joder Joder, chaval Madre mía, jeje, hackers de locos Que partida tío Oye, yo me quedo con el bug de la skin eh Luego la partida ha estado ahí Pero el bug de la skin es lo único que me ha molado De locos Mira, un ranked, el Juan Un ranked todos Un ranked todos ¿Como cojones? ¿Como cojones?